En la actualidad aún encontramos en zonas remotas algunos grupos humanos que son relegados de la atención que merecen. El desconocimiento de sus costumbres e idioma, la lejanía a centros poblados, los vuelve aún más vulnerables. Estamos en la comunidad de Dagdam, en la provincia de Mondolkirí, en Cambodia, en el sudoeste asiático. Cambodia es un país muy pequeño. Aún así, esta zona de Mondolkirí ha estado casi separada del resto del país por la dificultad de acceso. Tenemos una buena carretera hace apenas dos años. Entonces, para la mayoría de los Khmer, esta es una zona desconocida. El grupo Punong, o la nación Punong, está entre Vietnam y Cambodia. Entonces, por ejemplo, en este sitio, Dagdam, estamos a solamente 40 minutos de Vietnam en moto. Antiguamente, con la carretera tan difícil, estábamos a tres días de Phnom Penh. Entonces, a la gente le queda, obviamente, muchísimo más fácil ir a Vietnam que ir a Phnom Penh. Uno de los retos que enfrenta un misionero es precisamente el conocer las costumbres, siendo el dialecto de los Phnom poco conocido. No hay forma de aprenderlo en libros o internet, sino en el vivir día a día con ellos. Este es un grupo muy pequeño y como la misma realidad en nuestros países, algunas veces por la marginación, algunas veces por el idioma, los miran un poco abajo. Es un grupo que ha tenido poca educación, su idioma Punong, un idioma ágrafo. Entonces, los Khmer no lo hablan. Lo hablamos solamente algunos extranjeros. Muy poco que estamos. En realidad, empezar cosas concretas es muy difícil porque uno todavía no termina de entender la realidad. Es difícil entender la realidad y a la vez ir aprendiendo el lenguaje, que no solamente es el idioma. Entonces, se conservó casi que un poco apartada de todo el país. Es habitada mayormente por el grupo étnico Punong. Tienen una diferente cultura, la cultura Khmer, una diferente religión, y por supuesto, una manera distinta de relacionarse. Acá es donde hemos venido nosotros a aprender de ellos, pero también hacer nuestro pequeño aporte educativo, primero a través de la presencia, más que nada. La primera vez que yo vine acá a celebrar la Navidad en el 98, vinimos en avión. Era la única posibilidad de acceso. Ya después hubo una carretera muy difícil. Continuamos haciendo visitas más o menos cada dos, dos o tres veces al año, especialmente para celebrar la Pascua y la Navidad. Ya hace tres años que estamos ya viviendo acá. Tenemos un equipo muy bonito, intereclesial. Tenemos tres hermanos maristas, un sacerdote coreano del Instituto de Misiones de Corea y mi persona. La tierra tiene un significado especial para los Punong, pues su vida se basa en la producción agrícola. Es la tierra quien los acoge y por tanto no sienten que les pertenezca a ellos o a alguien en especial. Escasea la tierra en otras provincias. Mucha gente está viniendo acá. Los Punong, un espíritu generoso, abierto, muy lindo. Cuando llega alguien aquí y les dice, quiero construir una casa aquí, ellos lo reciben, lo acogen, le permiten construir su casa, empezar a cultivar. Pero el problema es que estas personas después se apropian de la tierra. Desde tiempos ancestrales, las comunidades han manejado y utilizado los recursos naturales de estas tierras selváticas y por tanto, la tierra es un lugar donde se convive y se comparte. De acuerdo a la Constitución de Cambodia, las únicas personas que tienen derecho a poseer la tierra son los Kemmer. Entonces los Punong, aunque son nacidos aquí en Cambodia, no tienen derecho a poseer la tierra. Viven aquí y el gobierno como sea les permite y reconoce sus derechos, pero los Kemmer sí tienen derecho a poseer la tierra. Entonces, cuando un Kemmer se apropia de un terreno, puede aspirar a tener títulos o tener derechos legales sobre ese terreno. No así los Punong, que viven aquí, pero sin tener documentos explícitos que les den la propiedad de la tierra. Yo creo que habría que encuadrar la realidad educativa y social en un contexto donde es un país que hace muy pocos años que ha salido de una guerra, sufriendo muchísimo la diferencia entre los pobres y ricos, con un porcentaje muy alto de pobres y ricos que son muy ricos, que están sufriendo todos, en realidad todos juntos, sufren el golpe de la globalización y ese sería el segundo punto a tener en cuenta. Un pueblo que está saliendo de una guerra de hace pocos años, una globalización que está golpeando de una manera muy agresiva y muy fuerte. Y el tercer punto, sistemas que recién están tratando de armar. Si viéramos el sistema de salud, donde uno puede entrar a un hospital como el de acá, del pueblo nuestro y no encontrar un médico. Lo mismo un sistema educativo, que están tratando de armar, pero que es de lo más pobre que yo he visto personalmente. Un sistema educativo que tiene docentes que están puestos a dedo, no porque sean docentes, sino porque son docentes que responden a un sistema político. Alumnos que pueden ir desde primer grado hasta el último de la secundaria y tal vez no saber las tablas de multiplicar. Entonces, si el sistema educativo no apoya a jóvenes a pensar, a crear un corazón sentipensante, por así decir, es difícil construir un país como comunidad, como pueblo. Cuando entramos a una familia saludamos siempre las mujeres porque estamos en un área matriarcal donde la mujer es la que lleva la iniciativa de la casa. Es la que siempre saludamos primero y los que siempre respetamos. Aquí tenemos arroz sin trillar y allí tenemos la expulpadora, la trilladora para el arroz. Generalmente una familia trilla y trilla para toda la comunidad. En los últimos años, la nación punón ha ido cediendo espacio de las tierras en las que han vivido y trabajado por generaciones debido a concesiones estatales que privilegian la explotación minera y el caucho, impactando de manera negativa la vida de los punón. Con la gran dificultad que tenemos ahorita, que se han dado concesiones a algunas compañías chinas, vietnamitas y francesas para cultivo de caucho y siembra de pinos. Entonces ellos deben ganar un pequeño salario por trabajar con estas compañías, pero realmente pierden su tierra, que es el problema grande que están afrontando en este momento. ¿Cómo comprobar que esta tierra, por ejemplo una familia, cómo comprobar que esta tierra es mía? Ellos no tienen ningún título, ellos no tienen ninguna demarcación. Simplemente ancestralmente ellos conocen. Esta tierra pertenece a esta familia, esta tierra a otra familia. Pero cuando llegan los Kemer, obviamente no ven ninguna distinción y simplemente han tomado su tierra. Ahora se ven relegados simplemente a las pequeñas parcelas que tienen en sus pequeños caceríos. Pero la tierra en general ya ha sido adjudicada en gran parte a compañías extranjeras. La afluencia de extranjeros a tierras punón no solo amenaza su derecho a la tierra, sino que ha iniciado un proceso de aculturación que obliga a los punón, en especial a los más jóvenes, a cambiar su estilo de vida para entrar en el mundo de la globalización. Bueno, debido a la situación social que están viviendo los jóvenes, de un sistema educativo demasiado, demasiado pobre y una sociedad que los empuja a entrar en un sistema globalizado, con una demanda muy rápida. La iglesia hace tres años abrió un centro acá en la ciudad, en el pueblo de Semorón, para recibir jóvenes a que terminen la escuela secundaria. Jóvenes punón, que son jóvenes aborígenes del lugar, y nosotros hemos venido a sumarnos al proyecto. Nosotros siendo educadores, quienes hacemos una opción por los jóvenes, nuestra opción con la iglesia es continuar con el centro que ya está abierto y dar una mano. Generalmente los punón cultivan, tienen una riqueza inmensa en maderas, aquí hay maderas muy ricas, maderas preciosas que ya las están explotando y se las llevan, pero no ellos, las explotan los extranjeros, los que vienen de otro país o los que vienen de otras regiones de Cambodia. No para ellos, para ellos el trabajo duro de ir al monte, de cortar los árboles, pero cuando llegan los quemers son quienes adquieren una ganancia de estas maderas. Ellos cultivan arroz fundamentalmente como los quemers, tienen sus animales, principalmente gallinas, cerdos, y ahora con el turismo que se ha abierto que venden tejidos, las personas tejen y venden sus tejidos. Esa es principalmente la actividad social. La gran mayoría de la población es joven. No recuerdo exactamente el porcentaje, pero es un porcentaje altísimo. Son menores de 30 años, que si mal no recuerdo, 75% de la población es altísimo. Y uno sale a la calle y son todos jóvenes. Para uno es emocionante porque es el potencial que está ahí. Es interesante ver cómo la variedad de creencias se reúnen en este sector y conviven de manera pacífica y respetuosa. La Iglesia Católica empezó a visitar estas comunidades que habíamos dicho antes, recibieron el bautismo en Vietnam y vinieron, no han sido producto de la evangelización en Cambodia. Nosotros empezamos a visitarlos en el 96, 97, yo vine por primera vez en el 98. Los hermanos protestantes llegaron después, 2000-2001, pero se han dedicado concretamente al grupo punonga. Hablan muy bien el idioma, conocen muy bien la cultura y son los que han traducido. Ahora tenemos el Evangelio de San Marcos y el Evangelio de San Lucas. Tenemos el comienzo del Evangelio de San Mateo, que es sobre la infancia de Jesús y lo necesitamos para la Navidad. Ellos lo traducen, ese gran esfuerzo que ellos hacen toda su vida dedicada a esto, vienen y en cuanto tienen algo, no lo entregan a nosotros, no lo regalan. Aquí tienen para que lo utilicen, aquí tienen para que disfruten la palabra de Dios, para que la puedan leer a sus hermanos en su propio idioma. Y es una alegría inmensa. Yo he empezado a disfrutar inmensamente la alegría de poderles leer el Evangelio en punonga, de poderles predicar un poquito en su propio idioma, de poderles enseñar. Vivimos en un contexto religioso muy amplio, muy rico, muy bonito, pero especialmente de una tolerancia muy grande. Se ha aprendido del budismo, ustedes saben que el budismo es en esto ejemplar, es una religión pacífica, no tiene la historia de violencia que pudiéramos constatar en otras religiones, no han tenido esta experiencia. Y el objetivo es animarlos a que vivan el punong. Los jóvenes hablan muy bien en quemer, estudian en quemer toda su secundaria, van a la universidad, estudian en quemer, hablan muy bien, pero aquí en la comunidad tratamos de defender el punong, de celebrar en punong, de cantar en punong, de orar en punong, y ahora con la gracia de Dios de leer el Evangelio y proclamarlo en punong. De esta manera el trabajo que realizan católicos y evangélicos no se dispersa, sino que se une para formar, educar e impulsar el desarrollo de los punong. Es así que se construyen, con la ayuda de organismos internacionales, iglesias, escuelas, pozos de agua e infraestructura necesaria para ayudar a los punong a tener una vida mejor. Nosotros tenemos actividades de orden social, en salud, en educación, y en educación de la fe, en catequesis. En catequesis soy yo el directo responsable. Bueno, debido a la situación social que están viviendo los jóvenes, de un sistema educativo demasiado, demasiado pobre, y una sociedad que los empuja a entrar en un sistema globalizado, con una demanda muy rápida, la iglesia hace tres años abrió un centro acá en la ciudad, en el pueblo de Semorón, para recibir jóvenes a que terminen la escuela secundaria. Y tenemos ayuda social, que es directamente con el hospital. Cualquier persona que se enferme, le ofrecemos transporte para llevarlo al hospital de la provincia. Cuando la situación no se puede resolver allí, lo llevamos a la otra provincia cercana, que es Komponcham, donde es el centro de nuestra misión, donde hay muchos más recursos. Si la situación es aún más grave, los llevamos a Phnom Penh. Si tenemos problemas graves de niños, como un niño que tuvimos dificultades, con el auspicio del Hospital Bambino Yesud de Italia, los llevamos hasta Italia o los podemos llevar a Tailandia, y allí se les ofrece el servicio médico que requieran. Este no es el trabajo ni de esta comunidad religiosa, ni de esta comunidad religiosa, este es el trabajo de la iglesia, este es el trabajo del espíritu a través de todos nosotros, instrumentos del Señor. Estamos en una comunidad punón, en el caserío de Dagdam. Esta es una casa tradicional punón. Para la familia punón es muy importante conservar su estructura como familia, y todos se reúnen en torno a la casa. Tenemos una casa, y a medida que la familia va creciendo, todos se reúnen. Es una familia de estructura matriarcal. Tenemos la madre, que es la jefa del hogar. Todas las palabras aquí empiezan por femenino, aquí no decimos hermanos y hermanas, sino hermanas y hermanos, madres y padres, abuelas y abuelos. Toda la familia se estructura en una casa, el fuego está adentro, y todos se reúnen en torno al fuego, allí es donde se cocina, allí es donde se hace todo. Estamos con el jefe de la comunidad cristiana en Buzra, y él es la persona que representa la comunidad, la iglesia católica, ante las autoridades, y ante las personas que no son creyentes. Cuando tenemos alguna dificultad, él es el que nos ayuda, él es el que nos defiende, y él es el que tiene que dar un reporte semanal a las autoridades, a la policía, de lo que yo hago, porque lo exigen las autoridades, saber qué es lo que yo hago aquí cada semana. La iglesia de los Poonom empezó varios años atrás, cuando el país estaba en guerra, y los Poonom tuvieron que emigrar a Vietnam. Es allí donde conocieron el cristianismo, y ahora, de vuelta a su hogar, mantienen su fe. La nación Poonom vive entre Cambodia y Tailandia, y Vietnam, perdón, y cuando la guerra, emigraron a Vietnam, y allá recibieron el bautismo. Entonces, cuando regresaron, conservaron su fe. En Vietnam, la mayoría son cristianos, pero pertenecen a diferentes iglesias. Cuando ellos regresaron a Cambodia, fueron grupos muy pequeños, pero conservaron su fe, se reunían a orar. El papá de Muin, fue uno de los que mantuvo viva la fe aquí, reuniéndose en la iglesia, orando, y siempre conservando viva la fe y el evangelio. Tratar de idealizar la situación. Sí se puede decir que se vive en un ambiente bastante bonito, donde nos podemos reunir, donde podemos compartir, donde somos invitados generalmente a sus actos de sacrificio, reconciliación, guardando las distancias y guardando el debido respeto. Decimos, hay cosas en las cuales no podemos participar, pero hay otras cosas en las cuales podemos participar ampliamente. Ellos vinieron de Vietnam y se instalaron aquí en Buzra. Ellos han recibido el bautismo en Vietnam y vinieron a vivir aquí. Escogieron un sitio para poder orar, para poder seguir orando y celebrando su fe. Y así todos, aunque aquí tenemos de distintas denominaciones, nos reunimos a orar. La fiesta de Navidad la hacemos todos juntos, cristianos todos teniendo una misma fe. Cuando yo no estoy, ellos van a orar y hay otro pastor, van a escuchar la predicación. Somos una iglesia muy pequeña y no nos dividimos simplemente por denominaciones cristianas, sino nos unimos más bien en la misma fe que tenemos. Somos cristianos, creemos en el evangelio y la diferencia es simplemente que oramos de maneras distintas. Saben que cuando venimos a la iglesia, los católicos reciben la comunión. Cuando vamos a otras partes, oramos de una manera distinta. El trabajo en este sector agrupa personas de fe que, conscientes de las necesidades de la gente, superan el idioma, las creencias y se complementan para apoyar de mejor manera a los punón. Cuando tenemos conflicto entre nuestra fe y algunas costumbres punón, él es el que nos defiende y él es el que tiene que explicar y ayudarnos a reconciliar. Cuando tenemos un problema en la comunidad, la comunidad cristiana, los punón que no son cristianos nos exigen que tenemos que sacrificar y nosotros les decimos que no podemos sacrificar porque no es nuestra fe. Pero nosotros oramos, hacemos una comida conjunta y nos reconciliamos. Si tuvieran un día el privilegio de ir a un país lejano, hermoso, es el mejor regalo de Dios que pudieran recibir. Pero la misión no está solo en países lejanos, la misión está allí donde tú estás, con las personas con quien vives, con las personas con quien trabajas, todos los días, viviendo de una manera distinta, dando testimonio del amor de Jesús. Esa es la misión, eso es lo que nosotros hacemos. Testigos dondequiera que estemos, somos pocos los privilegiados que hemos recibido este regalo hermoso del Señor de estar en un país lejano, de estar viviendo nuestra fe con otros hermanos y hermanas de otra cultura, con otro idioma, con otra manera de vivir que nos ayuda a aprender. Pero el desafío grande es para cada uno de ustedes en el sitio donde viven, con su familia, amigos, hermanos, hermanas, con las personas que trabajamos, con todas las personas con quienes compartimos nuestra vida. Allí es donde estamos proclamando el Evangelio, allí es donde estamos siendo misioneros. Por eso tan hermoso el título del programa Vida Misionera. Es la vida diaria de cada uno de ustedes, es la vida diaria de cada uno de nosotros, viviendo este Evangelio hermoso que hemos recibido y que conservamos en el corazón. Vida Misionera. 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 Gracias por ver el video.